Marcos capítulo 14, Marcos capítulo 14, versículos 23, Marcos 14, 23, ¿ya estamos ahí? Me parece que me equivoqué, hermanos. Vamos a ir a 2 Corintios. 2 Corintios 2, 11. 2 Corintios 2, 11. 3 Corintios 2, 11. Ayúdame a ser un instrumento que te glorifique y te ruego, Señor, por los oyentes esta tarde, que tú puedas bendecir sus vidas a través de la predicación y la enseñanza de tu palabra. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Lo que quiero hablarles, hermanos, esta tarde es acerca de los enemigos que tenemos. Vamos a enfocarnos nada más en uno, pero un reconocimiento breve a los enemigos que tenemos. Si usted ya los conoce, ya sabe quiénes son. Lo que quiero lograr es que tengamos la conciencia que estamos peleando constantemente todos los días. Todos los días debemos estar en pie de lucha. Todos los días. No podemos descuidarnos ni un instante, hermanos. Uno de los problemas que tenemos como creyentes es que llegamos a tener una victoria y luego juntos nos descuidamos. Y el enemigo está esperando precisamente eso, ¿verdad? Que nos descuidemos y luego viene un desánimo. No sé si le ha pasado a usted, ¿verdad? Que después de una bendición llegue a su vida un desánimo. Eso es porque nos descuidamos, ¿verdad? Nos cuidamos de que nos olvidamos y queremos vivir siempre en las victorias. Y qué bueno que podamos vivir siempre en las victorias, pero siempre estar conscientes de que hay luchas y de que hay una pelea encarnizada todos los días. El enemigo, hermanos, no descansa. Él no se da vacaciones. Se va de campamento nada más cuando los cristianos van de campamento. ¿Verdad? Pero él no descansa en ningún instante. Y lo que pretendo lograr es solamente que podamos ser conscientes de qué es nuestra situación, cómo estamos. Amén. Vamos a darle un reconocimiento breve a nuestros enemigos, ¿verdad? El primero que conocemos, pues es el diablo, ¿no? Ya sabemos que está ahí tratando de estorbar. No puede robarnos la salvación que Dios nos ha ofrecido. Si usted es salvo, eso no se lo puede robar. Pero sí le puede estorbar y sí le puede robar el gozo de su salvación. Y sí lo puede traer por la calle de la amargura todos los días. Acabamos de leer en 2 Corintios que no debemos ignorar sus maquinaciones. La palabra de Dios nos está exhortando y nos está animando a decir, nos está diciendo que debemos estar conscientes de cómo él es que obra. ¿Verdad? Es como el boxeador que va a subir a pelear contra otro, pues se prepara. Y no solamente se prepara físicamente, pero también se prepara de manera que estudia a su adversario. El enemigo nos estudia, hermano. De hecho, muchos de nosotros le pertenecimos mucho tiempo, ¿verdad? Y nos trajo como él quiso. Entonces conoce nuestras debilidades, sabe cómo llegar y nos tiene bien estudiados. A diferencia de que nosotros no tanto sabemos cómo trabaja él. Por eso Dios nos dice, tenemos que estar abusados. Tenemos que no ignorar sus maquinaciones. Amén. Ahí mismo en 2 Corintios voy a darles una de las artimañas que él utiliza. 2 Corintios 11. 1 Corintios 11. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad ¿a quién? A Cristo. Yo creo que ninguno de nosotros está pensando, yo no quiero ser fiel a Cristo. Yo creo que el deseo de cada uno de nosotros es ser fiel al Señor. Amén. Sin embargo, en la práctica, pues eso no se ve muy a menudo. No, batallamos, fallamos, no le somos todos los fieles que debemos ser. Y el apóstol le está diciendo a los Corintios qué cosas el enemigo utiliza. Y les está diciendo ahí, dice, porque si alguno viene predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis receptado, bien lo toleráis, dice. Y les está diciendo, el enemigo puede usar, puede falsificar otro evangelio, otro Jesús, otro espíritu. Y entonces, con eso, a nosotros aceptar otro evangelio, aceptar otro Jesús, aceptar otro espíritu, estamos aceptando también que nuestros sentidos sean desviados de la sincera fidelidad a Cristo. Todo lo que creemos, hermanos, tiene que estar fundamentado en la palabra de Dios. Si está fundamentado en otra cosa, si está fundamentado en sueños, o está fundamentado en algo que no es bíblico, pues, hermanos, no tenemos un fundamento seguro. Y lo que pudiera suceder es que el enemigo está tratando de desviar nuestros sentidos para que no seamos fieles al Señor. Es de las artimañas que el enemigo usa, ¿verdad? Ya hemos visto estudios particulares de cómo trabaja, y hemos visto otras cosas que él utiliza para tratar de detenernos, detener la obra del Señor, para frenarnos, y para hacernos la vida miserable. El mundo es el otro de nuestros enemigos, ¿verdad? Primera de Juan, 2.15, Primera de Juan, 2.15, la Biblia nos enseña y nos dice, Primera de Juan, 2.15, ¿ya estamos ahí? Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, ¿qué dice? El amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece, ¿para cuándo? Para siempre. El que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Tenemos que tener cuidado, el enemigo, el mundo, nos ofrece lo que es atractivo a nuestros ojos, lo que es atractivo, referente a la fama que pudiéramos tener, ¿verdad? Y los deseos de los ojos, los deseos de la carne, y la vanagloria de la vida. Todo eso, que el enemigo sabe, y el mundo, el enemigo utilizando el mundo, sabe que son deseos que están en el viejo hombre, simplemente está tratando de, todos los días, despertar esos deseos. ¿Ok? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, y la vanagloria de la vida. ¿Ok? Entonces, tenemos que tener cuidado. Y el tercer enemigo, que es en el cual nos vamos a centrar esta tarde, por unos minutos, tiene que ver con el, yo. Su peor enemigo, mi peor enemigo, ni soy yo de usted, ni usted de mí. Nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. ¿Ok? Al diablo le podemos resistir, dice la escritura, y huirá de nosotros. ¿Verdad? Al mundo, también, se le puede vencer, a través de la fe. Lo dice Primera de Juan. Pero, qué difícil, es vencer, a nuestro propio yo. Y, de eso quiero compartirles, hermanos, en esta tarde. Marcos 7, 14, era, era, era la lectura que queríamos ver. Es Marcos 7, 14. Y, llamando así, está hablando de Jesús, a toda la multitud, les dijo, Oídme todos, y entender, nada hay fuera del hombre, que entre en él, que le pueda contaminar. Nada. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga, cuando se alejó de la multitud, y entró en casa, le preguntaron a sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, también vosotros estáis así, sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo de afuera, que entra en el hombre, no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía, que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos. Los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la malediciencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. O sea, en nuestro viejo hombre, hermanos, en nuestro viejo corazón, en nuestra naturaleza antigua, todas estas cosas están con nosotros. ¿Ok? Dios no las limpió, Dios no las quitó, no las quitó de ahí, ahí están. Entonces, si nos descuidamos, pueden salir afuera, ¿verdad? Pueden, como cuando sale algo al mar, ¿verdad? Está atrapado abajo y luego sube y ahí anda flotando. Así muchas veces pasa con estas cosas en la vida de los creyentes. Así que vamos a estudiar a este nuestro peor enemigo. ¿Ok? El yo, hermanos, es lo opuesto al amor. El amor de Dios, la traducción del amor de Dios, o lo que quiere decir el amor de Dios, es una entrega total. El amor de Dios, es entregarse, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecador, es Cristo murió por nosotros. Dios nos mostró su amor entregándose por nosotros. ¿Ok? Lo opuesto a ese amor, es el yo. Porque es el egoísmo. ¿Ok? La mayoría de nuestros problemas, la mayoría, si no es por decir todos nuestros problemas, tienen su raíz en el yo. Los matrimonios, hermanos, llegan a tener problemas, porque uno de los cónyuges, o los dos, resaltan su yo. Pelean sus derechos. Es que yo merezco que hagas esto por mí. Es que tú no haces esto para mí. Lo que está resaltando es su yo. ¿Sí? Yo quiero que tú me atiendas. Ahora, hermanos, deben detener a sus esposas, y las esposas deben detener a los hermanos. Amén. A los maridos. Amén. Amén. Pero cuando empezamos a exigir esos derechos, está funcionando el yo. ¿Ok? Mi esposa debe ser atendida porque yo así lo deseo. No porque ella lo esté exigiendo. ¿Ok? Ni yo estoy en la posición de estar exigiendo para que ella me atienda. Los problemas en los matrimonios, hermanos, créanlo. La mayor parte del tiempo, la mayor parte del tiempo, tienen su raíz en que uno anda peleando sus derechos. El aborto existe en el mundo, el aborto existe en el mundo, los problemas entre los padres y los hijos existen por el yo. La gente, mucha gente, no toda la gente, pero mucha gente, está yendo al infierno por el yo. Ya sea por el yo, ya sea por el yo de ellos o el yo de otros, pero están yendo al infierno por razón del yo. La mercadotecnia va a tener éxito en la medida que trabaje con su yo. ¿No ha visto en los comerciales que le dicen, tú te lo mereces? Mira ese teléfono nuevo, la última generación, tú te lo mereces. ¿No ha oído esa frase en algunos comerciales? Están trabajando con su yo. Si ellos logran meter en su mente que usted necesita eso, que usted lo merece, que usted va a dejar sin comer a la familia, o usted va a dejar de otros proyectos a un lado, por su teléfono nuevo que quiere, o por la cosa nueva que quiere, porque la mercadotecnia ya le ganó la mente, diciéndole que usted lo merece y que usted lo necesita. Tal vez lo necesitemos, hermano, pero hay tiempo para cada cosa. Y además Dios prometió proveer todo lo que necesitáramos. Pero nos desesperamos y empezamos a fallar. Ahora, el aliado, hermanos, más importante, porque tiene un aliado del yo, es la insatisfacción. ¿Ok? La insatisfacción es la raíz del afán. Muchos creyentes se apartan del camino del Señor porque no se sienten satisfechos con su vida espiritual. La insatisfacción, hermanos, también promueve pecados graves, aunque delante de Dios, todos los pecados son graves. Todos los pecados son sucios, terribles, obscenos, feos, sucios, todos. Pero nosotros, pues, a veces catalogamos unos más que otros. Dios no. Dios, una mentirita que nosotros consideramos blanca, es pecado y para Dios es un sucio pecado, porque Él es santo. Él está apartado del pecado. Y nosotros decimos, pues, me robé una uvita, una naranjita del mercado, me robé esto, el otro, pero no pasa nada, el dueño ni cuenta se dio. Pues, el dueño tal vez no se dio cuenta, pero Dios sí. Y para Dios ese pecado es horrible. Nosotros tenemos la idea de minorizar el pecado. Nuestros pecados los hacemos pequeños. Los pecados de los demás los hacemos grandes. ¿Verdad? Mira nada más. Dios mío, mira nada más. ¿Qué pecado te carga el hermano? Por eso Dios nos dijo, hey, primero limpia tu ojo, ¿verdad? Quita la viga que está en tu ojo para que te deje mirar tu propio pecado y luego ya puedas ver el pecado de los demás. Pero eso fue gratis, hermano. ¿Ok? Quiero que veamos el ejemplo de dos familias en la Biblia. Una familia que le ganó la insatisfacción. ¿Ok? Le ganó el apuro. Le ganó el yo. Y otra familia que supo mantenerse fiel al Señor. Y en Génesis capítulo 16 encontramos la historia de Abraham y Sarai. ¿Verdad? Génesis capítulo 16. Ahí está la historia de ellos dos. No se las voy a leer todas, hermanos, pero apúntenla por ahí y luego usted la lee en su casa para que vea, para que vea los detalles. Entonces, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai y Abraham, ¿ya ves que Jehová me ha hecho estéril? Recuerde que ya Dios le había mencionado sobre la promesa a Abraham de que su descendencia iba a ser como las estrellas. ¿Verdad? Ellos ya nada más estaban esperando el cumplimiento de la promesa de Dios. Pero pasaron cerca de 20 años más o menos para que llegara esa promesa, el cumplimiento de esa promesa. En ese transcurso les ganó el yo. Les ganó la insatisfacción. Y la propia esposa de Abraham le está diciendo, aquí tengo mi sierva, métete con ella. Mire hasta dónde fue capaz de llegar. Y pues Abraham lo hizo. Ahí nace Ismael. Y de ahí, hermanos, nacieron muchos problemas para la familia de Abraham. Hasta el día de hoy, las guerras bélicas tienen su fondo histórico en este problema. Están peleando todavía. Árabes y todos ellos están peleando ser descendientes de Abraham. Hasta el día de hoy. Y hermanos, qué tremendo. Les ganó la insatisfacción. Pudieron haber esperado. Dios es fiel. Pero no esperaron. Quisieron ayudarle a Dios. Bueno, ¿cuántas veces usted y yo, pues nosotros conocemos las promesas de Dios. Sabemos que Dios ha dicho que Él contestará nuestras oraciones. Amén. Ahora, nunca nos ha dicho que contestará en el momento en que nosotros le estamos pidiendo. No hay ninguna promesa de esas. Pero dice que va a contestar. Dice que Él escucha todas nuestras oraciones. Y muchas veces lo que Dios quiere es que tengamos paciencia, hermanos. Pero, ¿cuántas veces oramos y luego le empezamos a ayudar a Dios? Hermano, cuando nosotros metemos las manos en quererle ayudar a Dios a hacer las cosas, pues resulta que luego nos damos cuenta que nos equivocamos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque simple y sencillamente nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios son mucho más altos. Él sabe cómo hacer las cosas. A nosotros nos toca esperar. Esta familia no esperó. Y mire cuántos problemas se acarreó. Luego tenemos otro ejemplo en el libro de Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1, versículos del 5 al 7. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban, ¿cómo hermano? Irreprensibles. Nadie les podía decir, señalar algún pecado. En todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril. Y ambos eran ya de edad avanzada. Ahora, aquí no habían recibido una promesa de Dios como Abraham. Dios no se les había aparecido para decirles, oye, dentro de tanto tiempo tú vas a tener un hijo. No. Pero ellos se mantenían en su confianza en Dios. Tal vez, muy probablemente, hasta hayan perdido ya la... La esperanza de tener un hijo. Sabían que Elizabeth era estéril. Pero estaban tranquilos, hermano. Estaban confiando en Dios. Aunque las cosas, hermanos, parezcan imposibles de lograrse, recuerde que para Dios todo es posible. Pero tenemos que aprender a esperar, tenemos que aprender a ponerlas en las manos del Señor. ¿Se acuerdan que Daniel oró y pasaron 21 días para que llegara la respuesta? ¿Porque el diablo estaba obstruyendo la bendición para él? Hermanos, no se canse de orar. No se canse de orar. No piense que porque ya oró una semana y no pasó nada, ya. Dios se olvidó, Dios dijo que no. No, hermanos, no se canse. Usted siga orando, siga orando, siga orando. Dios a su tiempo. Dios a su tiempo va a mostrar su fidelidad porque Dios es fiel. No desista. Por favor, siga orando. Si usted tiene una lucha o si usted está orando por algo que parece que ya no va a pasar nada. Hermanos, usted siga orando. Siga orando. Siga confiando en Dios. Dios es bueno. Si él ya hubiera determinado que la respuesta es no, créanlo que ya se lo hubiera dejado saber. Pero mientras Dios no le diga que no, usted siga orando. Todavía podemos llegar como aquella viuda al juez injusto, ¿verdad? Que se cansó el juez y dijo, bueno, porque ni temo a Dios ni nada, pero esta mujer ya me cansó y le voy a dar lo que pide. Ahora, Dios es bueno, hermanos. Siga orando. Siga orando. Siga confiando en Dios. Hermanos, ahí vemos que ellos recibieron lo que anhelaban, ¿verdad? Tal vez ya no lo estaban pidiendo. Tal vez ya no estaban orando por eso. Pero anhelaban en su corazón tener un hijo. Porque era una afrenta. Para la mujer era una afrenta terrible el ser estéril. Vea el versículo 11. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará a su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Miren hermano, que privilegio de esta pareja, Zacarías y Elizabeth, de ser los padres de Juan el Bautista. Cuando ellos entendieron que Juan el Bautista era quien sería el que iba delante con el espíritu de Elías, delante del Señor. Hermano, ¿puede imaginar el gozo que sintieron? Si es cierto, hermanos, que por muchos años pasaron por la afrenta, pasaron por el dolor, pasaron por la tristeza de reconocer que Elizabeth era estéril. Pero cuando tuvieron a su pequeño en sus brazos y sabían que era una bendición de Dios, puede imaginar el gozo, toda la tristeza, todo el dolor, todas las afrentas quedaron atrás. No dice la Biblia que cuando la mujer está de dolores de parto, pues está sufriendo, ¿verdad? Pero cuando tiene el niño en sus brazos, se le olvida, ¿verdad? ¿Sí es así, hermano? ¿Sí se les olvida el dolor? Dice, wow, mire qué niño tan guapo, ¿verdad? Yo no sé por qué las mamás en cuanto tienen niños se hacen mentirosas. Casi todos los niños, hermanos, nacemos así como no bien parecidos, ¿verdad? Algunos nos quedamos no bien parecidos y otros ya cambian, pero la mamá cuando tiene a su bebé en sus brazos dice, ¡Ay, qué hermoso mi niño, ¿verdad? ¿Sí? Bien. Ellos pudieron, hermanos, esta pareja pudo vencer su insatisfacción, confiaron en Dios y fueron bendecidos por Dios. Vamos a ver algunas cosas que Dios tiene que decirnos al respecto. ¿Ok? Maico, ayúdame con Mateo 16.26. Hermano Jorge, me ayuda con Lucas 12.15. Hermana Cristina, ayúdame con Romanos 14.12. Jaret, ayúdame con 2 Corintios 5.10. Hermano Omar, ayúdame con 1 Timoteo 6.7.10. Hermano Abel, ayúdame con Hebreos 4.13. ¿Sale? Ya estamos ahí. Vamos rapidito, hermanos, porque hay poco tiempo. Estamos corriendo por el tiempo. Vamos a darle lectura cada una de ellas. ¿Por qué aprovechará al hombre si ganara de todo el mundo y perciera su arma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su arma? ¿Qué ganará el hombre si ganara de todo el mundo y perciera su alma? ¿Ok? Muchas veces, hermanos, por la insatisfacción que tenemos de cómo vivimos, queremos más y más y nos enrolamos más en este mundo. Y eso significa ir dejando más y más de la mano del Señor. Pero, ¿qué aprovechará el hombre si ganara de todo el oro del mundo y perciera su alma? Ciertamente no va a aprovechar nada. Todo va a ser vano. Amén. Lucas 12.15. La vida del hombre no consiste en la abundancia de todos los bienes que posee. El mundo dice, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? ¿Verdad? Pero eso es una mentira, hermano. ¿Ok? No valemos lo que tenemos. No valemos por el dinero que tenemos o por la reputación que podamos tener. No valemos por eso. Romanos 14.12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de lo que hemos hecho. Tengamos cuidado, hermanos, de no dejarnos vencer de nuestro yo, porque le vamos a dar cuentas al Señor. ¿Ok? Primera de Timoteo 6, del 7 al 10. ¿Ok? Primera de Timoteo 6, del 7 al 10. Todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando al mundo, se extravieron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Amén. Por la insatisfacción que tenemos de cómo vivimos, hermano. No está mal. No me malentiendan. No está mal desear tener una mejor vida. ¿Ok? No está mal desear tener una mejor casa, un mejor carro. No es pecado desearlo. El problema es que si nos dejamos dominar por eso, lo que va a suceder es que nos vamos a alejar del Señor. Y ahí está el problema. Porque entonces vamos codiciando las cosas de este mundo. Lo que ya habíamos visto, que el mundo nos pone como trampa. ¿Verdad? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de este mundo. Y caemos redonditos, hermano. Primera... Hebreos, perdón. 4.13. ok todas las cosas están abiertas hermano, ahora le recomiendo que lea Mateo capítulo 6 todo el capítulo 6 de Mateo ahí está Dios hablando de todas las cosas que podemos necesitar vestir comer todo lo que podemos necesitar Dios lo está encuadrando ahí en ese pasaje y dice buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas hermano Dios sabe que tú y yo tenemos necesidad Dios sabe que deseamos andar en carro Dios sabe que deseamos este algunos alimentos Dios sabe que deseamos ropa Dios sabe y Dios sabe que las necesitamos pero si nos gana la insatisfacción entonces vamos a ser como Abraham y Sarai como me defiendo de esto que medicina tiene la Biblia para mí en este caso que yo puedo hacer para mantener una vida cristiana acerca del Señor número uno hermanos necesitamos ser salvos necesitamos ser salvos si usted no ha recibido a Cristo va a ser muy difícil hermano que usted pueda vencer el yo porque es lo único que está en usted necesitamos reconocer a Cristo como nuestro Salvador como nuestro Señor en nuestra vida no solamente como nuestro Salvador pero como nuestro Señor necesitamos reconocer si usted muriera hoy hermano donde iría su alma usted estaría 100% seguro de decir yo estoy seguro que mi alma iría con Cristo a la gloria ese es el primer paso reconocer a Cristo como nuestro Señor hoy en día se promueve mucho hace una oración y ya eres salvo si usted no se arrepiente de sus pecados no es salvo de nada y para arrepentirse de sus pecados usted necesita reconocer sus pecados y que sus pecados son peos horribles ese sería el primer paso bueno pues ya tenemos a Cristo en nuestro corazón somos salvos nos hemos arrepentido de nuestros pecados que bueno entonces número dos procure tener el sentir de Cristo procure tener el sentir de Cristo despójese de lo que usted es despójese de lo que usted filipenses capítulo 2 filipenses capítulo 2 versículo del 5 al 7 ya estamos ahí espéreme tantito 2 del 5 al 7 dice haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús si Cristo está en nosotros hermanos no es difícil tener el sentir de Cristo de despojarnos de nosotros nuestro problema es que alimentamos mucho el ego alimentamos mucho el yo y entonces el yo está reinando en nuestro corazón y va a ser difícil despojarnos ok despojarnos tiene que ver con dejar de ser quien yo soy o quien yo creo que soy dicen que hay tres maneras de que nos miran la manera de como nosotros nos miramos a nosotros mismos lo que conocemos de nosotros y sabemos de nosotros y luego lo que ustedes conocen de los demás o lo que usted conoce de mí o como usted me mira a mí y como Dios nos mira son tres maneras diferentes de quien somos usted tiene una opinión de mí yo tengo una opinión de usted pero yo tengo una opinión muy diferente de mí mismo que la que usted tiene de mí y usted tiene una opinión muy diferente de usted mismo que la que yo tengo de usted pero la opinión que vale es la opinión de Dios porque Dios conoce desde las intenciones de nuestro corazón entonces necesitamos despojarnos hermanos de nosotros ok yo soy el jefe de la casa tienen que servirme despojate un poquito oh yo soy el pastor aquí tienen que servir hermanos tienen que servirme no necesito despojarme de lo que soy es que yo soy esto somos polvo hermano somos polvo eso es lo que somos un pedacito de tierra no más que por la gracia divina por la gracia de Dios por su misericordia Dios nos concedió aliento de vida y más que eso nos ha permitido ser sus hijos pero fuera de eso hermanos no somos nada procure tener el sentir de Cristo amén número 2 en el versículo 8 dice y estaban y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz número 2 humíllese si yo no me humillo Dios me va a humillar si usted no se humilla Dios lo va a humillar porque Dios necesita tenernos en esa condición de corazón humilde si nos andamos levantando mucho del aire entonces Dios nos va nos va a humillar yo no quiero que Dios me humille duele entonces tengo que entender que necesito mantenerme en una condición de humildad porque Dios resiste al soberbio pero da gracia al humilde amén humillate ahí mantente trata de mantenerte ahí número 3 en romanos capítulo 13 versículos 1 y 2 dice que debemos obedecer las autoridades verdad así que el consejo es practica obediencia tú mismo no necesitas que nadie te ande mandando tú practica obediencia no tenemos necesidad de que nadie nos ande mandando jóvenes no hay necesidad de que sus padres anden a través de ustedes arriándolos como luego se dice ustedes ya saben lo que tienen que hacer para que se esperan a que les digan y luego y luego todavía van a renegar para que de todas maneras lo van a hacer o no como lo prefieres hacer con un palo en la cabeza o con un premio tú decides practica obediencia todos hermanos todos absolutamente todos estamos aquí para obedecer todos usted también pastor claro yo también tengo que obedecer yo tengo autoridades arriba de mí a quien tengo que obedecer dios está sobre mí las autoridades del gobierno están sobre uno hay que obedecer y pastor ¿por qué no cerró la iglesia? están pensando eso bueno porque la biblia dice que tengo que obedecer a dios primero para mí es más importante obedecer a dios que obedecer al hombre pero cuando el hombre no estorba la voluntad de dios yo obedezco al hombre y número cuatro y último para que se anime no te guíes por tu corazón recuerda lo que hay en el corazón recuerda recuerda lo que lo que Cristo dijo que había en el corazón envidias fornicaciones maldiciencia todas esas cosas están en el corazón del hombre ¿se acuerdan? jeremías 17 9 alguien léalo rapidito y con eso vamos a terminar jeremías 17 9 primero que lo encuentre es grima jeremías 17 9 hermano no conviene guiarnos por nuestro corazón ya ve que lo de moda ahora es que lo que te dicte el corazón pues eso es una mentira el diablo jovencitas no se casen con quien les dicte su corazón no sean rebeldes no tomen esa línea para tomar decisiones en su vida ay es que yo pienso que va a cambiar cuantas historias he escuchado de muchachas que hermana tenga cuidado ese hombre no le conviene ay pero es que mi corazón me dice que pues es que tu corazón te engaña es tu corazón es perverso y engañoso y más que todas las cosas la regla es si mami y papi están de acuerdo ya la llevas de ganancia tercero que tu pastor esté de acuerdo con quien te vas a casar porque el vela por ti ok si tu pastor dice no es no si tu mami dice no es no si tu papi dice que no es no porque ellos están mirando algo que tu no estás mirando siempre me gusta compartir el testimonio del hermano bueno no voy a decir su nombre pero ya todos lo conocen verdad llego aquí y me dice pastor quiero casar oh de veras hermano hermano ya estaba grande con quien no pues con esta jovencita pues ya todos sabíamos que andaba atrás andaban tras de él verdad y tras de ella y le digo hermano me vas a tener que perdonar pero es no y todos los demás le decían que si pero por darle la suave pero cuando llegó conmigo yo le dije no hermano no es la voluntad de Dios mi hermano agachó la cabeza y me dijo está bien pastor voy a hacer lo que usted diga gracias a Dios ahora es feliz el hermano tiene su esposa está sirviendo al señor verdad encontró la muchacha que era la ayuda de Donia la muchacha que tenía Dios para él ahora es feliz tiene sus hijos y es una bendición si aquel día hubiera hecho le caso a su corazón hubiera fallado ahora la muchacha también es feliz es una esposa de pastor está sirviéndole al señor y es una bendición Dios no se equivoca hermano no sigas los dictámenes de tu corazón tu corazón es engañoso jóvenes háganle caso a sus papás escuchen el consejo de sus papás hermanos usted tiene una duda una decisión escuche consejos venga con su pastor y escuche consejos porque ahí está la bendición de Dios aunque usted diga yo lo he visto muchas veces aunque usted diga mi pastor está equivocado si usted hizo lo correcto Dios va a bendecir el consejo del pastor creado porque Dios se agrada de la obediencia hermanos yo quiero animarle que cuide su yo no, no, no no lo descuide hermano porque si usted descuida su yo su propio yo lo va a traicionar su propio yo lo va a llevar por caminos donde usted no quiere ir ahora porque promueve la insatisfacción eh, ya no estoy a gusto en esta iglesia y tantas cosas que se dicen eso es tu insatisfacción ¿qué quieres? no, pues yo quisiera que hubiera más gente servicial perfecto yo también comienza yo quiero ir a una iglesia donde haya gente que todos sirven comienza amén o no es que yo tengo una ideal de una iglesia perfecta pues pon en marcha aquí estás nadie te impide que trabajes para que tu ideal de iglesia perfecta esté ahí o quieres llegar y encontrarla sin hacer nada lo que va a pasar es que la vas a echar a perder si la encuentras ay es que mi casa no es todo lo que yo quisiera que fuera pues tú pon de tu parte para que tu casa sea todo lo que tú quieres que sea si tú quieres que en tu casa todos tus hijos tu esposa todos sean humildes y todos cooperen entre todos si tú quieres lograr ese espíritu de armonía ponlo tú ponlo tú y cuando tú ya lo hayas puesto ese espíritu de armonía cuando tú estés demostrando te aseguro que los demás te van a seguir es que yo quiero que en mi trabajo ya estoy cansado de este trabajo porque me tratan mal tú trátalos bien y Dios va a cambiar el corazón de los que te tratan mal el problema es que ellos te tratan mal y tú respondes igual el problema en tu hogar de que no es lo que tú quieres que sea es porque tú mismo estás participando en hacer el hogar que tú no quieres que sea el problema en tu iglesia que no es lo que tú quieres que sea es porque tú mismo estás participando en hacer la iglesia que tú no quieres que sea porque nuestro propio corazón nos traiciona ¿a dónde iremos? dijo Pedro tú tienes palabras de vida eterna ¿a ver? hermanos vamos a quinar el rostro, vamos a orar ya me pasé con 15 minutos me van a reclamar veo sus caras pero no podemos dejar hermanos de compartir la palabra del Señor mientras el piano está tocando si el Señor te habló esta tarde hermanos aquí está el altar si llegas primero vas a encontrar cojín ¿hay algo que tienes que arreglar en tu vida? quizás Dios le habló esta tarde hermanos no deje ir el tiempo no deje pasar la oportunidad porque usted mismo va a desechar en unos momentos saliendo de aquí de la iglesia usted mismo va a desechar lo que Dios quería hacer en su vida ¿qué de usted si muriera hoy? ¿dónde iría su alma? no queremos que muera pero ¿dónde iría su alma si usted muriera hoy? si usted dice pastor yo no yo no sé con verdad ¿dónde iría mi alma? yo le digo que Cristo está a la puerta es aquí yo soy la puerta y llamo dice si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él y cenaré con él y él conmigo Cristo quiere estar en su corazón Cristo quiere darle vida eterna Cristo quiere darle una vida hermosa una vida de gozo de bendiciones tenga cuidado con su yo por lo regular entendemos como ataca el mundo y entendemos como ataca el diablo hasta lo lo jactamos de decirlo oh el diablo me quería poner una trampa pero poco nos cuidamos de nosotros mismos habrá alguien esta tarde que dijera pastor por favor oren por mí yo quisiera recibir a Cristo como mi salvador personal habrá alguien así pudiera usted levantar su mano queremos orar por usted habrá alguien así pastor a mí me gustaría recibir a Cristo yo quisiera que Cristo fuera mi salvador habrá alguien así queremos mostrarle con la biblia como usted puede recibir a Cristo queremos orar por usted la decisión la decisión es de usted usted tendrá que hacerlo pero queremos orar por usted padre celestial le damos gracias en esta tarde gracias por el amor y la misericordia señor entendemos que tenemos un corazón perverso engañoso y más que todas las cosas ayúdanos señor ayúdanos a estar despiertos y alerta señor sabemos padre que el único que puede lastimarnos somos nosotros mismos padre ayúdanos a vivir una vida de gozo una vida de contentamiento de alegría de bendiciones donde podamos ser testimonio para otros mi Dios nos ponemos en tus manos yo te ruego que bendigas a mis hermanos que se han postrado en sus vidas sean de bendición y padre tú sabes las necesidades de cada uno te pedimos que usted esté orando en nuestras vidas y nos ponemos en tus manos en el nombre de tu hijo nuestro señor y salvador Jesucristo amén